Bien, en esta aproximación al edificio podemos ver el color del hormigón dejado a la vista y cómo los elementos de los parasoles y la tabicaría de separación entre cada departamento son los que tienen y aportan el color definitivo. O sea, toques de color y son colores primarios como ustedes pueden ver en los elementos del frente y el resto dejado todo hormigón a la vista. Acá podemos ver la escalera de emergencia que tiene el centro comercial. Al centro comercial se accede por los ascensores pero eventualmente tiene una escalera de emergencia para poder evacuar el edificio rápidamente. Este es el acceso principal de las viviendas. Acá vemos un parasol que enfatiza el acceso principal. Este es el blindex de la puerta y el parasol de acceso. Estos son los pilotis de la planta baja y el acceso desde las cocheras. La proporción muy fuerte de los pilotis que descargan todo el peso de este edificio es de 24 metros de ancho por 165 metros de largo por 56 metros de altura. Este es el acceso principal propiamente dicho. Este es el acceso secundario que da la zona de las cocheras. Como ustedes pueden ver, tiene un piso de lajas. Este sería el hall de acceso. Esta es la cabina del portero que da acceso a los ascensores. Vean la muy particular iluminación que utiliza Le Corbusier. Una iluminación desde abajo hacia arriba para enfatizar la importancia de las columnas del pilotis. Estos son los elementos a los que hacíamos referencia. Cómo va iluminando las columnas para destacar su presencia. Y cómo utiliza también como elemento de ornamentación la ventilación, la iluminación natural de este sector de acceso. Estos serían los núcleos de escaleras completos, que van desde la planta baja a la azotea. Ahí tenemos dos vistas de cómo está resuelto el tema de los colores en las barandas y las terminaciones para evitar el uso de pinturas. Entonces tenemos hormigón visto para la estructura, escaleras, y los paramentos están construidos con estos módulos de hormigón con piedra lavada. Este es el núcleo de ascensores. Que va parando uno cada tres pisos, porque de esa forma están articuladas la configuración de las circulaciones horizontales. Aquí tiene lo que decíamos. Una L para una unidad, otra L para la inmediata superior y la circulación en el medio. Y los ascensores sólo paran en las marcadas de amarilla y obviamente en la galería comercial. Esta es la forma que tiene este gran corredor que se ve. Esta es con la salida de los ascensores. Y este es el gran corredor. Esta es la cara del sur. La cara del oeste. La cara del oeste. Esta es una típica foto de las circulaciones de acceso a los departamentos. Esta sería la vista de una sala de estar con la doble altura. Una generosa iluminación y un balcón de 3,60 metros de ancho y 1,50 de profundidad. Acá tienen una vista del balcón desde la doble altura. Todos estos elementos de cerramiento del balcón, las rejas, son premoldeados de hormigón armado. Esta es la escalera. Lo que decía Lecour decía, la máquina de habitar en términos de resolución industrial de máquina. Todas las escaleras fueron industrializadas combinando metal y madera. Y esta es la escalera que va a la parte superior del duplex. Y estos son los elementos de aislación acústica de los paneles que dividen cada uno de los departamentos. Este sería uno de los dormitorios con todas las carpinterías abiertas, ventiladas generosamente. Este es uno de los típicos balcones. Tiene 1,50 de profundidad y 3,60 de ancho. Este, claramente, los balcones del oeste que miran hacia el mar. Esta es la zona, es la escalera de acceso a la zona de la galería comercial. Todo está resuelto con elementos premoldeados. La escalera que veíamos recién es la que desciende en este extremo de la galería. Como ven, todo hormigón a la vista. Los distintos negocios de la galería comercial van a encontrar librerías, panaderías, restaurantes, en fin. Estas son un grupo de oficinas que hay en el mismo sector de la galería comercial. Y aquí ven el tipo de revestimiento que tiene para minimizar el uso de pinturas. Este es uno de los negocios, esta es una panadería. Este es el... con el tiempo y la fama que adquirió este edificio, se localizó un hotel. Bueno, este es el restaurante del hotel. Y este es el bar del hotel que usa uno de los balcones. Esta es la planta de techos recuperada como la terraza jardín. Esta es la vista de la maqueta, sería la vista sud-este-oeste. Como se ven los distintos elementos compositivos que ya iremos viendo, hasta la posibilidad de tener una iglesia al aire libre para celebrar misa en la terraza. Esta es una foto aérea de la vista nor-oeste. Acá se ve la galería comercial claramente y los bloques de vivienda. Estas son las oficinas. Acá se ven los elementos de ventilación de los grandes ductos de los servicios, el tanque de agua y el gimnasio. Esta es la jornada de inauguración, entonces con todas las actividades públicas que se organizaron en la terraza. Estas son las actividades del pequeño jardín de infantes que tenía. Aquí vemos el gimnasio. Distintos buzos de la terraza con esta pequeña piletita, que en realidad es un espejo de agua más que una piscina. No se puede nadar, pero los niños sí pueden jugar. Esta ya sería una vista de algunos pequeños elementos de vegetación que tienen y una pista, que es esta que está acá, perimetral a todo el edificio, es bastante importante porque la longitud que se logra son prácticamente 400 metros. Este es el gimnasio, la vista interior del gimnasio. Los elementos de ventilación están diseñados para que actúen como venturi y succionen toda la parte de las ventilaciones de los calefones y todos los elementos de servicios del edificio. Claramente aquí pueden ver cómo funcionan con el tisnado que tienen y todo en hormigón dejado a la vista con la textura de las tablas del encofrado. La pequeña piletita para los niños. Y este es el escenario que puede dar lugar a actividades grupales o a la celebración de la misa. Y la próxima clase veremos la ciudad verde y la ciudad sustentable. ¡Gracias! Gracias.